Ruta de Atención del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio Cualquier tipo de violencia debe ser rechazada. La violencia feminicida arrebata no solo la vida de la mujer, sino en algunos casos deja en estado de orfandad a niñas, niños y adolescentes, ocasionando que se encuentren en una situación de vulnerabilidad grave. Por ello, es importante conocer cuáles son las acciones para proteger, garantizar y restituir sus derechos, descritos en la ruta de atención de este protocolo. 1. La persona que denuncia solicita el apoyo de primer contacto de forma directa o marcando al 911. 2. Seguridad Pública dará aviso al Ministerio Público y, en caso de haber niñas, niños y adolescentes involucrados, notificará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes correspondientes. 3. El primer respondiente resguarda a la niña, niño o adolescente y solicitará atención médica y psicológica de emergencia en caso de ser requerido, en tanto interviene la Procuraduría de Protección. 4. La Procuraduría de Protección recibe la noticia del caso de restricción o vulneración de derechos y ejecuta las acciones a efecto de restituir los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. 5. Se canaliza a la sede ministerial con el acompañamiento de personal de la Procuraduría de Protección y se iniciará un diagnóstico de necesidades, alimentación, abrigo, atención médica o psicológica. La Procuraduría de Protección deberá realizar investigaciones para la localización de familiares, y en caso contrario se identificará si hay redes de apoyo para su canalización, tomando como última instancia la institucionalización. 6. La Procuraduría de Protección y, en su caso, el Ministerio Público, informarán a las autoridades competentes en la protección de niñas, niños y adolescentes en orfandad, las medidas de protección especiales o urgentes necesarias para salvaguardar su integridad y la restitución de sus derechos. 7. La Procuraduría de Protección realizará las gestiones necesarias, a efecto de que se brinde el alojamiento temporal para la niña, niño o adolescente en orfandad. 8. Se deberá acreditar que la niña, niño o adolescente cuente con vínculo directo respecto de la víctima de feminicidio o del homicidio de una mujer. En todos estos casos, se deberá presumir el carácter de NNA en orfandad, garantizando su derecho a la identidad en los casos donde no estén registrados. 9. La autoridad del Ministerio Público, de forma inmediata, dictará las medidas pertinentes y necesarias durante la investigación para el reconocimiento de la víctima. 10. La niña, niño y adolescente en orfandad deberán recibir apoyos para gastos funerarios. Estos deberán cubrirse por la federación, las entidades federativas o municipios o alcaldías, conforme al lugar donde se haya cometido el hecho. La Procuraduría de Protección coadyuvará en todo momento para que este derecho no sea vulnerado. 11. Por parte del Sistema Nacional DIF y sus homólogos locales y municipales, proporcionarán a las niñas, niños y adolescentes en orfandad un plan de restitución de derechos que contemple al menos lo siguiente. Las condiciones necesarias para un desarrollo de vida en ámbito de salud, educación, alimentación, alojamiento, recreación, así como brindarles herramientas para superar sus duelos y pérdidas y prevenir futuras violencias, entre otros. Para lograr esos fines, se generará una adecuada coordinación con personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, incluidos los colectivos de víctimas, vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes en orfandad, con la finalidad de sensibilizar y brindar un trato especializado para evitar su revictimización y su protección integral. Puedes consultar para mayor información el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio en www.dof.gov.mx-2021-dif-protocolo-nnaof.pdf Gobierno de México www.dof.gov.mx-2021-dif-protocolo-nnaof.pdf Gobierno de México www.dof.gov.mx-2021-dif-protocolo-nnaof.pdf